Buenos días, les agradecemos mucho su presencia el día de hoy, tan madrugadores como siempre. Y tenemos un placer enorme de poder presentar a Teresa Chávez, ella viene de parte de la UNICEF, para que nuestros estudiantes reciban una convocatoria, pero quiero primero presentarla a ustedes. Ella es Teresa Chávez. Buenos días, Tere, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Oye, Tere, tú trabajas para UNICEF, ¿a qué se dedica la UNICEF? Mira, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, es uno de los organismos de Naciones Unidas y tiene representaciones en muchos países del mundo para buscar la protección y el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Básicamente la UNICEF tiene muchos proyectos, muchos trabajos. ¿Cuál es de los más fuertes que está haciendo en México? En México, afortunadamente, tenemos un gobierno que cumple con muchas de las funciones que UNICEF cubre en otros países. Por ejemplo, en otros países se ocupa de la vacunación, se ocupa de la educación. En países donde no están garantizadas esos servicios para los niños y los jóvenes, UNICEF lo hace. Pero en México, afortunadamente, pues el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales cumplen con esas funciones. Entonces lo que UNICEF hace es dar a conocer los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, participar en las iniciativas de política pública donde los niños pueden ser beneficiados. Y entonces por ahí es que se enfocan fundamentalmente el trabajo en trabajo con niños y niñas indígenas para que conozcan y hagan valer sus derechos. Es por ahí hacia donde el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México trabaja normalmente. Quiero ir a tomar esa idea porque el día de hoy, que ya es el trabajo fuerte que vamos a presentarle a nuestros amigos, tiene que ver precisamente con los derechos de los niños y de las niñas en México. ¿Cuál es el contexto general de que en México tengamos una ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Claro que sí. Mira, hace el noviembre se cumplieron 25 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Convención sobre los Derechos de las Niñas. Afortunadamente para nosotros, justo en ese momento, en ese marco, el año pasado, el presidente de la República envió una iniciativa preferente al Congreso para que se discutiera y se aprobara en su caso la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes. Este es un gran avance, es el mayor avance en los derechos de los niños en 25 años en el país. A partir de noviembre en México tenemos ya la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es esta que tenemos aquí en Moralito. Ok, ahorita lo vamos a presentar. Y que está totalmente alineada con la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Platícame antes de ir particularmente sobre la Ley General, esta Convención sobre los Derechos de la Niñez. ¿Cuál es la importancia de que hace 25 años se promueva a nivel mundial y solamente hace 25 años, apenas 25 años, que se les reconozca como individuos que tienen derechos particulares y específicos? Es un asunto muy importante. Más de 192 países han adoptado la Convención sobre los Derechos de la Niñez. México lo hizo un año después de su promulgación. En septiembre de este año se cumplen 25 años de que México adoptó la Convención. Claro que sí. Y entonces esto es muy importante porque le da visibilidad a niños, a niñas y jóvenes que de otra manera no tienen ningún marco de protección para sus derechos. Háblame de eso. ¿Qué es hacer visibles a los niños? Es hacer visibles es que se sepa que los niños tienen derechos y que pueden exigirlos. Que no son derechos que se les deban regatear. Son derechos, tienen derecho a la educación, tienen derecho a la alimentación, tienen derecho a opinar, tienen derecho a que su opinión sea escuchada, tienen derecho a no ser maltratados, tienen derecho a ser protegidos contra el trabajo infantil. En la medida en la que eso se expresa, se verbaliza, entonces, bueno, cada vez más vamos teniendo conciencia de ello y es parte importante del concurso que queremos, al que venimos a invitarlos. Es que el concurso es nuestro plato fuerte y apenas estamos en el aperitivo. Muy bien, de acuerdo. Quiero hacer un poco de lectura sobre esto que dice aquí, Convención sobre los Derechos de la Niñez. Entonces, hay unas señoritas que nos acompañan en el estudio. ¿De qué secundaria son? De la técnica 84. De la técnica 84 y ellas son las primeras que van a escuchar este artículo, porque están aquí cerquita. Artículo primero. Son niñas y niños los que tenemos menos de 18 años de edad. Legalmente, ustedes están protegidos, todos nuestros alumnos de secundaria. Primero, por la Convención sobre los Derechos de la Niñez. La convención es, tú me dirás si estoy en un error, es un acuerdo. Convención significa acuerdo mínimo básico a partir del cual se genera legislación nacional. Así es. Cada uno de los países dice, bueno, yo adopto la convención y a partir de esta convención, este acuerdo internacional, yo legislo. Bueno, nuestra legislación ya está. Y los niños tienen derecho, primero, a ser reconocidos. Somos niños los que estamos por abajo de los 18 años. ¿Eh? Tenemos menos de 18 años. Voy a decir este otro. Todos los niños, las niñas y los niños tenemos estos derechos, sin importar raza, sexo, color, religión, idioma, opinión política, posición social o económica, impedimentos físicos o por la condición de nuestros papás, mamás o tutores. Qué importante es pensar que un niño, estoy pensando en un niño en particular, un niño en particular que está en un crucero de avenida, que tiene que trabajar para llevarse alimento a él y llevar alimento a su familia. A ese niño metódicamente se le están violando sus derechos. Efectivamente, efectivamente, todos los niños tienen derecho a ser protegidos, tienen derecho contra el trabajo infantil. Y un niño que tiene que trabajar o que vive en la calle se le están violando sus derechos porque tiene derecho a ser cuidado por un adulto responsable, a vivir en familia. Fundamentalmente, cuando esto no puede ocurrir por distintas razones, tiene derecho a ser cuidado por un adulto responsable. Tiene derecho a contar con educación y alimentación. Si no tiene acceso, se están violentando sus derechos, naturalmente. Es así. Y yo creo que ahí es el siguiente paso para el cual quiero hablar del contexto que todavía nos estamos hablando. La ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, ya es la concreción de la convención a nivel internacional. En México deciden, bueno, vamos a hacerlo ley. Estamos obligados como gobierno a implementar esto. Y nosotros que trabajamos para educación pública, tenemos que observarla y hacerla valer. Estamos obligados porque somos servidores públicos. Pero los ciudadanos mismos tienen que agarrarla como un instrumento de vida, de todos los días. No es una cosa que se, ay, qué bonita ley, vamos a guardarla, ¿no? Y que la conozcan los niños es muy importante. Sí, bueno, quisiera comentar sobre la ley, que es un instrumento muy importante, porque no es solamente una ley que diseñe cómo va a ser la política pública en relación con el gobierno federal. También tiene los siguientes pasos para los gobiernos estatales y para los gobiernos municipales. Y también hay una propuesta muy interesante de un sistema integral de protección donde todas las organizaciones públicas que tienen que ver con la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia se coordinen entre sí. Muy bien. La Secretaría de Educación Pública, entre ellas, formará parte de esa gran organización que es una aglutinadora de los esfuerzos que se hacen a favor de la niñez y la adolescencia. Pues nosotros estamos haciendo lo que nos toca en esta parte, que es la difusión, y específicamente de, ¿cómo lo puedo decir?, la concreción de los derechos de los niños a partir de su propia creatividad. Así es. El concurso que hoy nos convoca, que ya va en su segunda edición, es un concurso que se llama Colorea Tus Derechos. Así es. ¿Qué es eso del concurso Colorea Tus Derechos? Mira, es una iniciativa muy interesante. El año pasado, ISA Corporativo, que es una empresa con un trabajo muy interesante de responsabilidad social, invitó a UNICEF a que se sumara a esta iniciativa. Es una iniciativa de ISA a la que nosotros nos sumamos como organización. Me gusta mucho reconocerlo porque este es un ejemplo de que no solamente los organismos internacionales, los organismos de derechos humanos o las instituciones de gobierno pueden aportar y apoyar para el cumplimiento de los derechos. También hay organismos empresariales como ISA Corporativo que impulsa este tipo de iniciativas. El año pasado nos convocaron, tuvimos un concurso que fue un concurso que se llevó a cabo en el Distrito Federal y en el área metropolitana, tuvimos una muy buena respuesta. Fueron los derechos, en ese momento no teníamos la ley todavía, pero usamos los derechos establecidos en la convención y recibimos más de 1.300 dibujos. La idea es que damos una lista de 10 derechos, cualquier niña, niño o adolescente elige uno de los derechos, lo ilustra, lo dibuja y pone una reflexión de por qué eligió el derecho. Por ejemplo, estoy viendo que tenemos en la pantalla un dibujo que, si no me equivoco, el texto que puso la ganadora es que tiene una hermana gemela, que tiene una discapacidad y dice, si no me equivoco, que a ella le gustaría que su hermana fuera tratada con igualdad. Sí, claro. Y lo que vemos es muy significativo porque hay una ronda donde están todos los niños y pues está su hermana, su hermana, su hermanita en su silla de ruedas y está incluyéndola. Es una cosa muy interesante. Es maravilloso, es maravilloso. Ahora, yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que si no saben dibujar bien, no se preocupen. Ajá. No se preocupen porque lo más importante no es que sea un dibujo a la perfección. No, no, no. Sino que refleje cómo entienden los niños, niñas y adolescentes el derecho que seleccionaron y nos compartan su reflexión. Muy bien. Y que lo dibujen lo mejor que puedan, pero sobre todo su reflexión sobre el derecho para cómo lo entienden, cómo lo viven. Mira, allí tenemos justamente el dibujo que tú estabas comentando y es una maravilla ver cómo se confirma que los niños y nuestros adolescentes tienen esa capacidad expresiva, hacernos ver a quienes tenemos ya posiciones de responsabilidad que están exigiendo, están exigiendo que les traten de manera correcta. Fíjate que es muy interesante porque fue el primer lugar en la categoría de 6 a 8 años. No, me venga. De forma que quien dibujó es una niña muy chiquita y con una perfecta comprensión de lo que significa la inclusión de niños con discapacidad. Oye, es que me hace pensar en el contexto que viven los niños. Si en algún momento les empoderamos con la convención de los derechos y aparte de la ley general que estamos comentando, pues estamos haciendo, estamos sembrando las semillas de ciudadanos responsables. Claro. Muy responsables. O sea, de ahí la relevancia de poder plantear que a través de un concurso que es completamente lúdico, ellos hagan la reflexión sobre lo que están viviendo de manera concreta. Fíjate que hace, en noviembre del año pasado, en una actividad que tuvimos en relación al aniversario de la convención, Sandra Jiménez, que es una activista social por los derechos de los niños, en una conferencia dijo una frase que para mí fue muy importante. Ella dijo, los derechos de los niños son los derechos de todos. Y dijo también, en la medida en la que los niños conozcan y valoren sus derechos, van a ser adultos que conozcan y valoren los derechos humanos. Y eso es fundamental. Entonces, creemos que esto es muy importante. Estamos muy entusiasmados. Esta es la segunda edición del concurso. Para allá voy. Sí, sí. Y tenemos un reto muy importante porque decidimos que debíamos hacerlo llegar a los niños, niñas y adolescentes de todo el país. Muy bien. Entonces, estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes de todo el país. Así es que invitamos a que quienes nos están viendo, si tienen primos, primas, en cualquier sitio de la República, los inviten a que se sumen a este concurso. Pues nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena. Vamos a plantearnos este asunto. Muchachos de secundarias técnicas y los que acaban de llegar, participen, hagan efectivos sus derechos a partir de su creatividad. Dibujen, dibujen algunos de los derechos que están contenidos en las bases del concurso. En las bases del concurso. Vamos a ver qué es lo que dice el concurso y vamos a ver de qué va este concurso. En lo que seguimos viendo, los dibujos del concurso de la edición anterior. Muy bien. En este concurso tenemos cuatro categorías. Es infantil de seis a ocho años, junior de nueve a once años, cómic teen, que me parece que son los estudiantes de secundaria, que son de doce a catorce años, y cómic juvenil de quince a dieciocho años. Y la idea es, en las categorías cómic, que son las que tienen que ver más entre los doce y los dieciocho años, lo que pedimos es que dibujen un cómic. Cuatro cuadros. Cuatro viñetas, sí. Cuatro viñetas en una hoja carta. Y que, sobre alguno de los derechos, los derechos que estamos trabajando este año, para no cometer un error, los voy a leer. Sí, por favor. Derecho a no ser discriminado por ninguna razón. Derecho a vivir sin violencia y a no ser maltratado física o verbalmente. Derecho a ir a la escuela y aprender. Derecho a opinar sobre los asuntos que le afectan y a que su opinión sea tomada en cuenta. Derecho a tener un nombre y apellido y contar con un acta de nacimiento. Aquí me voy a detener un momento. Es importantísimo que los niños tengan un acta de nacimiento y estén registrados. Si no están registrados, no existen, no tienen la cartilla de vacunación, no tienen posibilidades de acceso a la primaria. Sí. Necesitan tener su identidad y eso es muy importante. Tienen derecho a algo que seguramente muchos van a estar de acuerdo conmigo, a descansar, a jugar, a participar en actividades deportivas, artísticas, culturales. Ya varios muchachos dijeron, yo levanto la mano. Claro. Tienen derecho a vivir en familia y a ser cuidados por un adulto responsable y a no ser abandonados. Tienen derecho a vivir en una casa, a ser protegidos contra el trabajo infantil, a tener una buena salud y a recibir una buena alimentación. Esos derechos, para fortuna nuestra, están contemplados ya en la ley. Muy bien. Y lo que hacemos es invitarlos, que seleccionen alguno de estos derechos, que lo ilustren y que nos lo hagan llegar. Nos lo pueden hacer llegar vía electrónica a www.isa.com.mx, que es Isa Corporativo. Y pueden consultar también en el portal de Isa las bases. Y también las bases las pueden consultar en el portal de UNICEF, que es www.unicef.org.mex. Pues esos son los derechos, pero los premios, que también valen, ¿no? A ver si los muchachos que están aquí ya, que levanten la mano, ¿quién va a participar? Porque ahorita que escuchen los premios, a lo mejor se animan. Pues no veo muy bien porque la luz no me da muy bien, pero los premios para las categorías de dibujo infantil y dibujo junior. El primer lugar es una tablet, una playera de UNICEF firmada por Javier Chicharito Hernández. Javier Chicharito Hernández es embajador de buena voluntad para UNICEF México, entonces es un aliado nuestro que nos ayuda a la difusión. Y le agradecemos todos. Y una bicicleta. Y tenemos como segundo lugar una cámara fotográfica, una playera de la Selección Mexicana de Fútbol firmada por Javier Chicharito Hernández, y una bicicleta. Tenemos en tercer lugar un balón de fútbol profesional, también firmado por Chicharito, y un paquete de UNICEF con colores, una mochila, termos, y una bicicleta. Y en la categoría de cómic, teen y juvenil, que están por aquí para ver si se entusiasman. A ver, levante la mano. ¿Quién va a venir a participar? Si se entusiasman y conclusan. ¡Levante la mano! Pues tenemos una cámara, en el primer lugar, una cámara de video, una playera de la Selección firmada por Javier Chicharito Hernández y una bicicleta. Para el segundo lugar una cámara fotográfica, una camiseta de UNICEF firmada por Javier Chicharito Hernández y una bicicleta. Y para el tercer lugar un balón de fútbol profesional firmado por Javier Chicharito Hernández y un paquete de UNICEF y una bicicleta. Entonces, ojalá que además de que les entusiasme conocer sus derechos, les entusiasme alguno de estos premios y se animen a participar. Déjale, pregunto a los muchachos porque acaban de llegar ya a más jóvenes de otra secundaria. ¿Nos pueden decir de qué escuelas son? De la secundaria técnica 30. A ver, levante la mano. ¿Quién va a participar? Ahí va, cuando menos todos. ¿Miren? Les repito, lo más importante, si no son buenos dibujantes, no se preocupen. Lo más importante es que elijan un derecho, nos digan qué piensan de ese derecho y lo ilustren lo mejor que puedan. El concurso no es sobre el mejor dibujo en calidad artística. Exactamente. Es sobre la mejor reflexión plasmada en un cómic en este caso y ojalá que se entusiasmen y participen en este. Bueno, pues que ese entusiasmo se contagie. Les vamos a pedir a los jóvenes que están aquí que les lleven este mensaje, este chismito a los otros compañeros que están en su escuela. Y para las personas que nos están viendo allí, vamos a dejarles dos leyes generales de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, para que vengan por ellas, levanten la mano y digan yo quiero. Yo quiero. Híjole, ya lo pidieron aquí, pero a ustedes les vamos a regalar otra cosa, de los que están aquí. Para los que nos están viendo, vamos a dejárselos para que vengan. Y a ustedes les vamos a dejar, cada uno de ustedes cuando vengan va a recibir una convención sobre los derechos de la niñez. Y como mencionamos al inicio de esta entrevista, es el marco general a partir del cual cada país establece su legislación nacional para poder proteger a la niñez. Híjole, nos faltaron libros. Sí, pero les comparto que pueden consultar la digital en el portal de UNICEF. Ahí está a su disposición y ya tomo sus datos para enviarles una posteriormente, ya a los maestros que están por aquí acompañándolos. Te agradezco mucho, Tere. Bueno, pues ya está. Ya, varios levantaron la mano. Profesores, alumnos, muchachos. Bueno, pues les agradecemos mucho. Tere, un comentario final para poder despedirnos. Pues muchísimas gracias y yo espero que compartan esta información. Quienes nos están escuchando y quienes están aquí, que veo que además son artistas, algunos de ellos. Sí, tienen música. Son alumnos muy aplicados. Entonces, ojalá que puedan participar en el concurso. Inviten a todos sus compañeros. Lo vamos a agradecer mucho porque queremos replicar y que conozcan sus derechos. Que sepan que cuentan con ellos, que los pueden hacer valer. Y pues estamos a la espera de recibirlos. Bueno, Tere, te agradecemos mucho tu visita. Muchas gracias a ustedes por el espacio. La verdad es que de GES Media se siente muy agradecido con UNICEF por darnos la oportunidad de prestar un espacio de servicio. La niñez es muy importante, fundamental. Y nosotros nos debemos a ellos, a los estudiantes de secundaria técnica. Y con eso nos despedimos, Tere. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Esto fue un programa especial. Yo soy César, el Sensei Medrano. Saludos a todos. ¡Chau! Hasta luego. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. de las Marlas de Marlas de Ciudad de filla. Sí, es menor. De las Marlas de Marlas de Castelli. Y join. El castelo de las Marlas de Franques. Y es el hombre aored слушar. Y a mifleo. Y a mi web. Elрутto y la software. Y a mi bread. Y a mi sobre. Es el nombre. ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México!